Atención, esto que vas a ver a continuación es un mod, una modificación o conversión total de un videojuego, precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial. El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. Y bueno, pues ahí están echando el aceite hirviendo y puede que me jodan el ariete, por eso no tenía muchas esperanzas con él y me he pillado un buen número de escaleras. Ya nos han hecho bastante daño aquí, solo con las flechas, y creo que sería ya hora de empezar moviendo la siguiente oleada de infantería. De momento echaré solo a estos y luego ya se caso a los otros justo detrás. Bien, moveré a la caballería un poco más cerca, no quiero que luego me tarde demasiado en llegar cuando quiera moverla. Y aquí tengo hasta dos unidades de jinetes que quiero tener ahí un poco más cerca. Y veo que aquí los arqueros se están moviendo muy cerca, eso no me mola, quiero si se mueven cerca que se muevan todavía mucho más cerca hasta aquí. Ya en plan de a lo bestia, que les disparen desde abajo. Entonces les voy a poner a correr y que luego ya se las ingenien para matar a la gente justo desde debajo del muro. Bien, pues veamos. Aquí ya están empezando a entrar las tropas castellanas. No se diferencia casi en las tropas, pero podemos ver el estandarte. Justo ahí. Entonces están liando ya a hostias de una manera bestial. Están llegando refuerzos de parte de los navarros. Y tienen más lanceros. Ah, bueno, no, estos son castellanos. ¿Estos son castellanos? Ah, no. No, 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 no. Estos son navarros, estos son navarros. Vale, vale, vale. Como veía ahí un par de leones, digo, hostia. No. Vale, pues... A ver. Guay. Vale, es que debe ser que para los rebeldes y reinos independientes que no están así currados, porque el juego no permite más de un número de facciones, han puesto un par de leones y a tirar, ¿no? Y eso se parece mucho a Castilla y León, aunque también se parece un poco a diversos otros reinos. Entonces aquí ya están ganando Castilla y León. Ahí vemos el estandarte. Está clarito. O sea, todas esas son tropas mías. O sea, todo está ya prácticamente ganado. Y podría coger estas unidades y enviarlas al ataque por estas escaleras. Así que excelente. Voy a coger esto y voy a atacar aquí a los muros. Justo desde debajo. A ver qué tal. Bueno, parece ser que se deciden por atacar más bien a otros. El caso es que una vez tenga controlado el portón, podré dejar pasar al resto de tropas. Estas que están esperando aquí abajo. Así que cogeré a todas estas y las apeñaré en la puerta para que entren luego más rápido. Vamos a ver. Todos juntos. Ahí. Eso es. Vale. Bien. Parece que estamos ganando sin demasiado problema. Adelantaré también a estos. Haré que lleguen hasta la puerta. Y desde aquí pues la cosa... Bueno, quizá necesitan un poco de refuerzo. Así que de hecho yo creo que voy a meter a estos arqueros a saco. Porque desde fuera no están haciendo mucho. Así que los meteré a reforzar a estas tropas del muro. Que veo que a lo mejor necesitan un poco más de ayuda, de empuje. Y aunque vayan con simples cuchillos, yo creo que vendrá bastante bien. Y harán más que disparando desde ahí abajo. Quizá están sacando alguna ventaja, alguna muerte, pero no demasiado. O sea, vemos aquí que tengo una de las unidades que he lanzado. Tiene solo... Le quedan seis hombres. O sea que me la han destruido casi. Están muertos. O heridos. Y tengo que enviar más y más tropas. Los ballesteros creo que podrían hacer mejor trabajo porque vienen con espada. O sea, los otros vienen con un cuchillo, pero los mercenarios van a sacar espada. Y es que por eso me gustan tanto estos ballesteros mercenarios. Porque luego se defienden bastante bien en los primeros momentos del juego. Cuando hay básicamente unidades de leva y no hay caballeros de por medio. Entonces aquí ya estoy uniendo a todos mis soldados. Preparados para entrar cuando esté todo esto listo. Y aquí una de las unidades podría pasarla al portón ya cuando andes. Si llego lo podré controlar. Cambiará la bandera. Pasaré a controlarlo todo. Bien. Perfecto. Ya puedo entonces pasar con todas mis tropas en teoría. Vamos a ver si esto es cierto. Se abre el portón. Se abre el portón. Vienen sin embargo refuerzos enemigos a los que a lo mejor me tengo que enfrentar. Vaya. Han tirado no sé cómo demonios. Creo que han recapturado parte de la puerta. Y me han echado ahí aceite. Bueno, es una lucha por el castillo. Y aquí vengo con todas las tropas. Entro pel. Vengo, entro y a masacrar a todo el que se me ponga por medio. Aquí estamos. Aquí estamos. Diferenciamos un poco a los navarros de los castellanos por la falda que van llevando más o menos. O sea, estos van como de blanco y los castellanos de rojo. Y ahí ya se están metiendo unas buenas hostias. Aún me siguen tirando aceite hirviendo. Y todavía hay algunas cuantas tropas que lo van a sufrir. Entonces aquí voy a enviar a alguna tropa porque veo que aquí están demasiado apelotonados. Y eso no lo necesito. Bueno, ya voy ganando por los muros y tal. Y hay aquí ya unas cuantas unidades en retirada que supongo que huirán hasta el centro de la ciudad. Y aquí vemos a los nobles encargados de esta unidad. A ver si puedo ir a por ellos, cargar. Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. Cargar, cargar, cargar. Vamos, vamos, vamos. Un poco más de ánimo. Bien. Ya estoy contra ellos. Y por aquí arriba pues parecía que estaba ganando. Y ahí están sin luchar. Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. Bueno, ya que está más o menos conquistado la parte del centro, lo que voy a hacer es coger a toda mi caballería. Pero en plan de a toda. Y la voy a mover rápidamente hacia el centro de la ciudad. Aunque no sé si va a haber otro nivel de portón. No, parece que no. Entonces puedo correr rápidamente hacia ahí con la caballería. A ver si puedo conquistarlo de esa manera la ciudad mucho más rápido. Si vamos al centro de la ciudad, podemos capturarla. Al igual que las fortalezas del Empire. Así que voy a coger a toda mi caballería con ese propósito. O sea, van a entrar en grandes números. Y se van a dirigir de cabeza al centro de la ciudad. E incluso si se encuentran enemigos, yo creo que podrán cargárselos con bastante facilidad. Así que, sin problema. Lo que no sé es porque algunos parece como que huyen. O sea, estos no sé a dónde coño van. Que vayan al centro. Eso es. Y bueno, pues por aquí hay ya un lío de tropas increíble. O sea, está todo lleno de unidades mías y navarras. Y bueno, por lo menos aquí ya entra la caballería mía. Lo que más me preocupaba es que el aceite hirviendo no le diera a mi rey. Pero parece ser que su unidad ha pasado sin problemas. Así que, yo encantado. Hay tropas por el camino. Pero a mí lo que me interesa es llegar cuanto antes al centro. Y por aquí parece ser que mis enemigos tienen caballería. Jinetes. Pues a ver con qué me las veo. Vale, han puesto también bastantes tropas. Sobre todo caballería, curiosamente. Justo ahí. Y además creo que es la caballería del general. La guardia escolta del rey de Navarra. Así que no será del todo fácil encargarse de él. Curiosamente. Encaja un poco este diseño con los navarros. O sea, en plan de por colores y tal. Cuando realmente los navarros en el juego no están reflejados. De una forma fiel. Ya os he dicho que es por el número de facciones. Este juego tiene un límite. Y las expansiones lo expanden. Pero no de forma ilimitada. Entonces vamos a ver si puedo llegar a cargar con mis jinetes. Bueno, mis jinetes sería mejor que les lanzaran jabalinas. Que son bastante efectivas contra caballería también. Y bueno, pues tanto mi rey como mi caballería mercenaria podría enfrentarse. Tal cual en combate cuerpo a cuerpo a esos jinetes enemigos. Lo que pasa es que veo un poco de desorden en mis tropas. Sobre todo porque tienen la manía de retirarse. Vamos a ver si puedo cambiar eso. Y a ver que no sé dónde está también mi rey. Bueno, está de camino. Ya va su caballería ahí. Entre las calles de esta ciudad. Pues a ver qué tal. Vale, ahí va. Ahí llega con los estandartes. Todo estupendo. Vamos a ver si inician la carga con las lanzas. Bueno, los van a coger por un flanco. No va a estar mal. Y ahí se juntan mis jinetes con mis caballeros. La verdad es que al final ha salido muy, pero que muy bien la jugada. Porque han terminado rodeados los navarros. Y se está liando una, macho. Madre mía. Me encanta el medieval. Serían unos combates súper feroces. Bueno, pues ahí lo vemos. Parece ser que estamos aplastando a los navarros. Que están rodeados. Si atacara a su rey conseguirían algo. Pero están aquí a superar la defensiva. Y vamos a ver por esta zona qué tal están todos. Bueno, pues parece que han terminado los combates. Que ya no hay nada que luchar. Entonces cogeré todas, todas mis tropas. Y las enviaré al centro. Además, todos a la carga. Sin preocuparme por el cansancio. Porque me da exactamente igual. Gano por números. Clarísimamente. Mirad la barra de la partida. O sea, he conseguido pasar de un 50-50 casi. Algo que es una victoria aplastante. Entonces veamos por aquí. La caballería casi ha terminado su trabajo con estos que había en medio. Aunque mis jinetes, mis jabalineros a caballo han salido bastante mal parados. Pero, sin embargo, los mercenarios y la escolta del general han hecho muy bien, muy bien su trabajo. O sea, realmente son como tanques. O sea, en esta época son dioses en mitad de la batalla. Aguantan muchísimo, incluso con unidades que sean lanceros. Y a la carga ya ni te cuento. Y en grandes números, pues imaginaos. Ahora mismo estáis viendo a 70 y 77 caballeros. Uno por cada unidad, respectivamente. Luchando juntos. Bueno, yo creo que está terminado. Vamos a ir ya a por el general. Espero no perder a mi rey, porque sería una putada. Espero no tener que utilizarle más. Y ya estamos aquí enfrentándonos a unos cuantos lanceros. O jabalineros que estaban aquí. Se habían retirado y habían llegado al centro de la ciudad. Y ya se acerca la caballería enemiga. Ya esta es de la buena. Y esta ya sí que me la puede jugar. Sin embargo, incluso haciendo un cuello de botella, mucha suerte tiene que tener el enemigo para vencerme. Llegar a vencerme. Y para asegurar la victoria lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a forzar el pase de mi caballería mercenario. O sea, no lo voy a mandar cargar, sino que la voy a mandar a que venga aquí detrás. Para que realmente traspase las líneas enemigas. Y tenga una mayor superficie de combate. Digamos que llegue a atacar a un mayor número de tropas. Y así terminar el combate lo antes posible. De esta manera lo que voy a lograr es proteger a mi general. Sabéis que en ese paso forzado he perdido a unos 10 caballeros. Pero gracias a eso ya estoy empezando a empujar más y más a estos caballeros navarros. Que veis, hasta se empiezan a retirar, a echar un poco para atrás. Entonces me interesa que mueran primero mis mercenarios. A que muera mi escolta el general. O sea, tengo que proteger a mi rey porque no quiero que me la lien matándole. O sea, para mí me sentiría bastante mal. Aunque fuera a conquistar Navarra el hecho de perder a mi general. Entonces, vamos a ver que más tropas tengo por aquí. Voy a forzar el pase de estas tropas. Que es infantería. Pero como son lanceros, será un bonus bastante interesante. A la hora de atacar a esa caballería y salvar a mi rey. Y vamos a ver que tal. Intentaré pasarlo hasta el límite. Bien. Pero nuestros hombres están ganando la batalla y forjando una digna victoria. O sea, como veis, aquí si realmente trazamos una línea imaginaria entre mis tropas y las suyas, existen más tropas en mi lado que en el suyo. O sea, no estoy hablando en conjunto, sino simplemente en línea recta. Porque las he apretado mucho más. Y eso va a hacer que esté en el doble de tropas atacando a una cantidad inferior. Y me dé la victoria todavía más rápido. O sea, aquí mismo. O sea, están pasando los navarros y se están llevando lanzazos tras lanzazos. Aunque he perdido bastantes unidades aquí en los caballeros mercenarios. Que empezaron siendo como 80 y ahora son 31. Quienes mejores aguantan son los de mi caballería del general. O sea, está clarísimo. La escolta del comandante aguanta muchísimo. Aunque me han eliminado bastantes unidades. Bien, ahí está. Bueno, pues ha muerto el general enemigo. Finalmente muere el rey de Navarra. Así que ya incluso perderán la moral y tal. Y puede que luchen hasta el final en el centro de la ciudad. Pero eso no les va a servir de mucho. La victoria será nuestra. En breve, eso sí que voy a acelerar la batalla. Incluso si no huyen y son tozudos y están ahí luchando hasta el último hombre. Esto ya está finiquitado. Voy a hacer una cosa, de hecho, para asegurar que no se me muere el rey. Que es retirarlo. Y luego ya el resto de tropas que carguen a saco contra estos caballeros. Así van a apretar mucho más. Y aunque bueno a algunos campesinos, me aseguro que mi rey sale vivo e ileso de esta. Y encima con su historia aquí para contar y todo. Así que nada, marcha adelante. Estos ya les quedan poquísimo. Veamos a ver en cámara rápida cómo se va resolviendo el encuentro. Parece que los navarros van empujando. A lo mejor se están cargando y todo. Ah, vale. Se han cargado los campesinos, pero están avanzando y se han visto con los lanceros mercenarios que ya se han hecho un tapón bastante más aceptable. Sin embargo, me da igual a cuántos me maten. O sea, esos caballeros van a terminar muriendo. Además, ya empiezan a estar jadeantes los enemigos. Aunque los míos están reventados. La verdad es que es curioso ver cómo siguen avanzando una y otra vez. Pero van que perdiendo y cada vez son menos y menos y menos. Ya huyen. Ya huyen por fin. Así que voy a atacar con todo a estos. Y ya les pillaré hasta con carga. O sea, los míos van a estar jadeantes y todo lo que sea. Pero ya por fin entro en la Ciudadela. Y aquí estoy. Con todas mis unidades. Perfecto. Caballería, todo, todo el mundo a la carga. Arqueros a cuchillo, lo que sea. Caballeros castellanos. Y ya estamos aquí. Excelente, ya no creo que puedan aguantar nada. Están rodeados, desesperados. Y voy a ganar el control de toda la ciudad en dos minutos y medio. Que es lo que necesito aguantar aquí con un mayor número de tropas que el enemigo. Hasta la puesta del sol. No es sabio alabar el día. Que el señor nos guarde. Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres. Nos dice aquí el señor de la batalla que hemos perdido a la mitad de nuestros hombres. Venía con 1.900 así que debí de perder unos 900 hombres. La verdad es que no ha salido mal el asedio. Para una cosa que parecía más o menos pareja y que tenía al enemigo a la defensiva. Así que vamos derrotando cada vez más caballeros. Antes eran 19, ahora son 8. No quedan casi. Van siendo derrotados. Están quedando rodeados. Mi caballería, aunque pierde algunos hombres, está avanzando. Y llega, está llegando. Venga, venga, venga. Todavía podéis meterles más caña. Y aquí todos estos preparados ya para el combate de la infantería que va avanzando. Y se va sumando al combate. A la batalla. El último empuje por conquistar la plaza de Pamplona. Y unificar así esta región con el resto de Castilla y León. Bueno, ahí muere otro caballero más enemigo. Y ya está. Perfecto. Una victoria cojonuda. Bueno, pues una región más y un enemigo menos. Bueno, ahí está. He perdido, lo que decía, 900. No he dicho la mitad, que habrían sido 950 porque algunas unidades son heridos y se recomponen un poco. Creo recordar. Y bueno, ahí tenemos al enemigo que de 1119 ha perdido a todos. Entonces, ahí lo tenemos. Fin de la batalla. Y todo perfecto. Una región más que se suma a Castilla. El reino se expande. Volvamos entonces al mapa de campaña donde ha muerto nuestro enemigo. Y ahora por fin controlamos la población. Gracias por librarnos de todo mal. Veamos aquí. El coraje se ha impuesto. Coercan las opciones. Las tierras ya son vuestras, mi señor. Si exterminamos la población será más fácil de controlar a lo mejor. Pero dado que son cristianos lo que voy a hacer es ocupar la población. No me darán tantos problemas. Y no voy a saquear la población porque eso genera un descontento. Aunque me daría unos cuantos ingresos extras. Entonces voy a ocupar la población. Y efectivamente, ahí lo veis. Están todos perfectamente contentos y felices. Voy a coger el ejército y una de las unidades la voy a pasar aquí. A esta fortaleza. Para controlarla. Y pasarla a mi lado. Entonces, excelente. Ya tenemos una provincia más con la que además tengo acceso a Francia. O sea, podría llegar a atacar a Francia o a Inglaterra sin necesidad de conquistar Aragón. Entonces ya puedo poner toda mi atención aquí en el sur. Y también podría coger algunas unidades y devolverlas a Burgos. Aunque realmente Pamplona sea la ciudad donde tenga que estar ahora mirando y vigilando con todo este tema. Dado que es la ciudad fronteriza entre Aragón y Castilla y también con Francia. Y vemos que creo que se ha sumado autoridad al rey de Lanfonso VII. Puede ser eso posible al ganar la batalla. O si no, serán imaginaciones mías. Y veamos. Tiene un montón de habilidades este hombre. Que suman bastante a su comando. Entonces, también tengo un espía. Ahí está, un espía. Y lo voy a meter en Córdoba. Lo voy a enviar hacia allá. A ver si puede servirnos de ayuda. Puede llegar incluso a abrir las puertas de esa ciudad. Y aquí tenemos un ejército rebelde. Veamos. Bueno, pues habrá que enviar a alguien a por esto. Veamos, sacando todas las tropas la población sigue feliz. Sí, pues enviaremos a estos al ataque. Nada, esto le daré un desarrollo automático de la batalla. Y ahí obtenemos la victoria. Matamos al rebelde. Y a ver si este... Ha ganado lealtad con esto. Así es que excelente. Según va machacando enemigos, va ganando ahí... Lealtad. Entonces vemos que aquí podemos pillar peregrinos, fanáticos religiosos... En fin, tenemos bastantes mercenarios. Solo que no tengo ingresos. Así que volveré con este hombre a la ciudad. Porque en este juego, especialmente en el Medieval 2 Total War, el gasto de los ejércitos en mitad del campo es enorme. Entonces hay que gestionar muy bien el traslado de tropas. Y sobre todo intentar tenerlas, mantenerlas en asentamientos donde su coste de mantenimiento se reduce bastante. Entonces voy a viajar hasta Francia con este diplomático. A ver qué territorios hay. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí un territorio, digamos, rebelde. Lo vemos por el borde gris. Que rebelde, bueno, ya sabéis, son estas facciones menores e independientes que no son de ninguno de los dos reinos. Entonces, no sé si estamos ante el condado de Toulouse. En ese caso, me molaría mazo tenerlo como parte de mi reino. Entonces, veamos. ¿Qué tropas tengo? Instrucción. Bien, pues... Estaría bastante bien pillar tropas un poco más tarde, cuando me haya recuperado económicamente, para conquistar esta nueva provincia. Así, sin tocar a Inglaterra, ni a Francia, ni a la corona de Aragón, podría seguir expandiéndome. Entonces, luego también, al sur, en Toledo. Veamos de qué tropas dispongo. Bueno, pues aquí de unas cuantas, porque de hecho las pillé a posta, para luego marchar a la conquista. Veamos, he sacado bastantes de la ciudad de Toledo, aunque están contentos. Y aquí tengo enemigos a las puertas. No sé si puedo marchar con estos hasta este enemigo. ¿Una facción neutral? Ah, que estos son neutrales. Pues no sabía yo eso. Tienen Córdoba a huevo. O sea, si me cargo a este ejército, paso sin problemas al siguiente nivel, por así decirlo. Tienen una caballería que es ligera, arqueros, que los puedo arrasar con la caballería. Y lanceros que no deben de ser muy fuertes. Yo tengo lanceros que no son demasiado fuertes. Tengo arqueros que son una mierda. Unos jinetes que no van a hacer mucho, pero una caballería pesada que pueda aplastar fácilmente. Y unos ballesteros con pabés que van a arrasar. Y unos mudéjares que sean muy buenos. Así que, ¿qué coño? Voy a atacar. Más adelante ya, si eso, iré a por él. Entonces, aquí en Santiago, ¿qué más tenemos? Bueno, siguen construyendo, mejorando lo que son las infraestructuras. Y luego ya, si eso, en el futuro ya atacaré a Portugal. Veamos también por esta zona. Bueno, pues esto ya está todo más o menos controlado, bien pensado. Y veremos ya en el siguiente turno de qué dinero dispongo. Bueno, pues parece ser que estoy en bancarrota. Me voy cada vez metiendo más y más. Tengo demasiadas tropas. Entonces, quizás, lo que debería hacer es mover a todas las tropas que tengo, digamos, inmóviles, inutilizadas. Haciendo el vago en ciudades que no tienen frontera con el enemigo. Podría moverlas hacia ciudades fronterizas para continuar con la conquista. Y también esperando que así mueran algunas de esas unidades. Y así el mantenimiento general de mis ejércitos sea menor. Entonces, aquí Portugal está ahí con sus mercaderes y sus diplomáticos. Tenemos el reino de Noruega, los territorios independientes y de vuelta a Castilla. Una nueva energía, me da igual. Un regalo. Oh, qué bien. Los nobles me han regalado mil de oro, así por el papo. Así que de puta madre. Eso me viene muy bien para ajustar la pasta. Y que veis que ya estoy en, bueno, bancarrota. Pero nada demasiado exagerado. Entonces voy a coger unidades de aquí mismo. Voy a enviarlas a Pamplona. Y luego ya desde aquí, el siguiente turno, con el siguiente turno me infiltraré. Y llegaré hasta aquí. Aquí hay una fortaleza en todo el medio. ¿Y dónde está Tolosa? ¿Otro castillo? ¿En serio? Territorios independientes. Aquí es. Que alguien me explique esto. Vale, está a punto de ser atacado por Aragón. O tiene por lo menos un ejército ahí, pero que no tiene fuerza suficiente como para conquistar Perpiñán. O sea, supongo que este será el condado de Tolosa. Aunque aquí no sitúo ninguna ciudad importante como Tolosa. Solo pone Perpiñán. Y tiene bastantes tropas. A ver qué pone. 76% católico. Y tiene bastante de judío y de paganos. Bueno, será yo creo que fácil de conquistar por las relaciones cristianas que tenemos. Y aquí unidades. Podría ser que unas cuantas. Sacaré también a los jabalineros, que me interesa suicidarlos cuanto antes. Así que que vengan a Pamplona en el menos tiempo posible. Y veamos en Santiago. En Santiago tengo bastantes tropas, pero me gustaría reservarlas. Para en el futuro atacar a Portugal. Luego, sin embargo, estoy aquí. Pues ya puedo atacar a estos moros. Y esta batalla la voy a luchar. Sí. Primera batalla contra nuestros enemigos del sur. Los moros. ¡A la batalla! El primer enemigo musulmán al que me voy a enfrentar. Tengo unidades bastante mierda, pero tengo tres unidades que están muy, pero que muy bien. Y pueden cambiar las zonas de la batalla. Utilizaré el resto para, digamos, emparejar a las unidades enemigas con las mías. Y, digamos, tener lanceros mierda contra lanceros mierda y así. Y intentar sacar alguna unidad de ventaja con las que arrasar al enemigo. Inicio entonces el despliegue. Veamos. Joder, es un campo bastante pepino, bastante grande. O sea, hay que decirlo, en mi contra. O sea, tengo la ladera hacia arriba que para ellos disparar va a estar cojonudo. También es cierto que soy yo el que ha cogido la iniciativa en el ataque. Así que, en cierto modo, me lo merezco, por así decirlo. Tengo aquí a los caballeros que puedo utilizaros en ataque sin problema. Porque no llevan al comandante dentro de él. Entonces, si me lo matan, no me van a restar la moral. Es a estos jinetes a quienes tengo que mantener un poco en reserva. Y luego tengo toda una línea de unidades de proyectil que puedo utilizar. Ahí lo veis, entre arqueros, vallesteros con paves y estos mudéjares bastante interesantes. O sea, veis que están ahí con el rollo musulmán y todo. Pero van de mi bando. Entonces, me molan más. O sea, la verdad es que me encantan estas unidades mercenarias. El aspecto que tienen, ligeramente cristiano. O sea, medio musulmán, medio cristiano. Y además, muy, muy coloridos. Y aquí que tengo, pues, tengo arqueros de palo. O sea, estos no van a aguantar una mierda. Pero bueno, o sea, el enemigo tampoco tiene unidades demasiado buenas. Tiene unidades del montón. Así que no le temo. Y tengo unidades aquí de reserva, por este caso. Y por atrás, pues, que tengo... Bueno, te puedo poner dos unidades por aquí. Y aquí dos unidades por si se me acerca alguien. Bien, iniciamos la batalla y encontramos al enemigo en una clara posición defensiva. Cosa que yo no le aconsejaría porque tengo más unidades de proyectiles que él. Y yo que él atacaría e intentaría romper la moral de mis tropas con un fuerte avance desde el centro. Pero bueno, parece ser que por lo menos avanza. Se dirige a por mí. Ahí vemos las unidades del Califato Almohade. O bueno, de los Almohades. Del Imperio Almohade. Que van avanzando con sus arqueros. Y tienen también ahí unidades de caballería ligera. Más numerosa que la mía. Pero que no tendré problemas en aplastar, realmente. ¡Suscríbete al canal!